¡Partida! ¡Salieron las participantes clásicos! Julián Abdala, 2024, mal para Copacabana, queda última. Viene rápidamente Johanna Karina a la punta, claramente domina Johanna Karina Wonderland. El número dos va al segundo, en el tercero Omar Quesa, en el cuarto Copacabana, Take A-Stip, en el último lugar. Están pasando los primeros metros con Johanna Karina, dominando a Winter Wonderland, que le corre segunda y viene a buscarla. En el tercero viene Copacabana con Omar Quesa y se queda en el último lugar, Take A-Stip, 23 segundos, un quinto, en los primeros cuatrocientos, Winter Wonderland viene dando cuenta por fuera contra Johanna Karina. En el tercero viene Omar Quesa, entran en la recta final. El clásico Julián Abdala del 2024 y Winter Wonderland se decide a irse como un bólido. Venezuela en el clásico Julián Abdala del 2024. Johanna Karina corre segunda, emerge el número cinco, Take A-Stip para el segundo, les gana Winter Wonderland. ¡Ganó Winter Wonderland! Segunda para Take A-Stip. Tercera Johanna Karina, cuarta Omar Quesa, que dejó frío a los entendidos. Y quinta en el último lugar llega Copacabana.